No solo hagas rebotar, no, 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 no No solo hagas rebotar, no, 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 no No había nada, siguen dando bote, rebotaron como hombres, operaron por un escote Rebotan, rebotan, sigan rebotando, mi flow camuflao, como un comando Mi bando, pose la está enchufando, sigan reclamando mientras yo sigo jalando Jodeando, vendiendo lo que está alcanzando, sin flow, sin estilo, se parecen a Rando Tomando, los sigo apuñalando en el rap, ustedes se están crucificando Tú pides una mierda, nada te está resultando, grafitea y baila y rapea y seguir rebotando Desespera de bongoro y entra a preocuparte, hay miles de bote que hasta el culo se te parte Siempre estarás que si competes y no te enfrentas, diferencias somos los reales Tú solo aparentas, quieres plata por tu gata y no te pasas ni una quina Anda impuro dando bote, bájate la saltarina Rebotan, rebotan, terminan llorando, no les resultará, no siguen intentando Rebotan, rebotan, se siguen lamentando, no intentan de nuevo, y siguen rebotando Rebotan, rebotan, terminan llorando, no les resultará, no siguen intentando Rebotan, rebotan, se siguen lamentando, no intentan de nuevo, y siguen rebotando Con mi gente no se juego, vaya a quear en pelotas Rebotan y como mi bola en el culo de tu rima, idiota Te perdiste la cuenta de cuántos votos hay dao Como el sí, reggaeto enero, y como gantes de pilao Siempre fallan, intentando hacernos mal, que escuchemos nuestro nombre, el sistema es normal Rebotaron, quisieron arruinarnos el evento, nos llenamos los bolsillos de plata y nos fuimos contentos Naciste pa' rebotar en tu población, advertencia, te inspiro, te encargo la humillación Nuestro estilo es propio, el tuyo, reboteado, de un salto llegan y se van desconcertado Esta competencia no la pueden resistir, rebotar, rebotar Esa es tu forma de vivir, despabila, se me espalda, siguen murmurando No te va el trato, no hay trato con vos, sigue rebotando Alucina y que la cistoa, no está en tiempo, no hay peyote O te va, y da, y bote, te corre, a tu los camotes Del día que te parieron, todo te sale mal Vos hay rebotado más que la bola del pinball Aburre, te culiao, deja de creerte mío Hasta hay auguros, alto y feo, no te pesta ni un resfrío Como saben que copias, eso se nota de lejos Y rebotai más que la ñata de tu mina, mis pendejos Tanto que rebotan, sin tarima y sin callo Un palo en la jeta, obliga a que los calles detalle Si te falta el nivel, sigues rebotando En tu carro, usted es caballo Un verso mío y los callos Ustedes no son callos, son potos comentallos El barrio, el hardcore necesario Al crimino en ti, por mi vocabulario Rebotan, rebotan Terminan llorando No le resulta nada No siguen intentando Rebotan, rebotan Se siguen lamentando Lo intentan de nuevo Y siguen rebotando Rebotan, rebotan Terminan llorando No le resulta nada No siguen intentando Rebotan, rebotan Se siguen lamentando Lo intentan de nuevo Y siguen rebotando Terminan llorando 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 Terminan llorando